Carrusel de las Artes María Carolina Piña Carrusel de las Artes se encuentra en el Festival Biarritz América Latina que este año tiene un invitado de lujo, el padre de uno de los personajes más conocidos de la literatura contemporánea, Mario Conde, protagonista de varias novelas policiales y de una novela en particular que marcó un hito, El hombre que amaba los perros. Tenemos como invitado hoy en nuestro programa al escritor cubano Leonardo Padura. ¿Cómo está Leonardo? Muy bien, gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a usted de estar con nosotros en nuestro programa Carrusel de las Artes. Leonardo, se ha hecho hoy un baño de multitudes aquí en el Festival Biarritz, mucha gente que quería verlo y nosotros queríamos hacerle esta invitación para hablar de ese último libro que fue publicado aquí en francés, en Francia, Agua por todas partes, Vivir y Escribir en Cuba por la editorial Metellier. Es un libro distinto porque es un conjunto de crónicas que usted ha estado escribiendo durante varios años y comienza o la excusa de ese libro es una pregunta que nosotros los periodistas le hemos hecho en innumerables ocasiones y es ¿por qué sigue viviendo y trabajando en Cuba? ¿Cuál es la respuesta a ese interrogante? Bueno, la respuesta, hay muchas respuestas, hay una muy cortita, porque soy cubano, una un poco más larga, porque soy un cubano que escribe en Cuba, quiere escribir sobre Cuba, tiene un fuerte sentido de pertenencia a Cuba y porque creo que las cosas no se resuelven si todo el mundo se va, tiene que haber alguien, por lo menos que sea testigo y las cuente. Y un poco ese ha sido mi propósito en estos años, escribir sobre la realidad cubana, con el personaje que tú mencionas con Mario Conde, de alguna forma he tratado de hacer una crónica de la vida cubana contemporánea, desde la perspectiva de mi generación, y la cercanía a esa realidad es en buena medida la que me permite hacer ese ejercicio literario. Y ahora el título de este libro, Agua por todas partes, está tomado de un verso de Virgilio Piñera, La maldita circunstancia del agua por todas partes. Usted dice que esa condición insular es muy importante para los cubanos, ¿por qué ser una isla, por qué estar rodeado del mar es tan fundamental para los cubanos? Mira, toda la grandeza, problemas, las desgracias, las buenas aventuras que ha vivido Cuba, le han llegado por el mar. Y el hecho de estar en ese territorio limitado por agua, por todas partes, como bien dice Virgilio, que él lo consideraba una maldita circunstancia, pues condiciona muchas maneras de pensar, de sentir. Y toda esa sensación de vivir un poco aislados del mundo, que se ha acentuado en determinados momentos, pues también influye en una espiritualidad como la cubana. Pero ese sentimiento de la insularidad, yo creo que muchas veces incluso acompaña a esos cubanos que viven fuera de la isla, porque es esencial en la manera de entender, en la espiritualidad cubana. ¿Es como un cordón umbilical? Sí, yo creo que la pertenencia está relacionada con el territorio, y el territorio está rodeado de aguas por todas partes. Y ahora que usted nombra, que utiliza esa palabra, la pertenencia, es algo que usted nos explica en este libro. Sentirse pertenecer a Cuba, y no solo a Cuba, sino a La Habana, y no solo a La Habana, sino al barrio de Mantilla, donde usted nació y donde sigue viviendo. ¿Por qué ese lugar es tan importante para usted? Mira, es el lugar del inicio de todo, y no solo del inicio, es el lugar donde ha ocurrido casi todo. Yo soy de esa rara especie de persona, en esta época del mundo, que vive en la misma casa donde nació. Eso me arraiga mucho a ese lugar. En esa casa tengo todavía, afortunadamente, a mi madre. Mis recuerdos, mis libros, toda mi formación como persona se produjo allí, en ese lugar, donde además vivió mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, de los Paduras, varias generaciones. Y tengo un arraigo y un sentido de pertenencia muy fuerte a este barrio, que es un barrio bastante feo, últimamente bastante deteriorado, pero que es mi lugar en el mundo. Mi principal lugar en el mundo se llama Mantilla. Ahí está. Y hablar de Cuba, de los cubanos, y retratar esa realidad a través de la literatura, es también retratar o relatar la resignación de los cubanos, la frustración, la marginalidad. Usted lo dice en su libro, es para usted, y usted lo dice en esta crónica, una terrible misión que usted ha aceptado. No creo que sea terrible, creo que es una misión. Son sus palabras. Bueno, esto, a lo mejor exagere un poquito ahí al decir eso. Es una misión que yo no pedí, pero que he aceptado. El hecho de tener la posibilidad de la expresión de la palabra y de que esa palabra sea impresa y sea divulgada, creo que me da, me confiere una responsabilidad, que yo asumo desde una perspectiva civil. Creo que como ciudadano tengo la obligación, el derecho, la necesidad a expresar todas esas frustraciones, esperanzas, sueños, deseos, maldiciones y bendiciones que rodean a los cubanos. En la medida de mis posibilidades, porque no quiero resultar pretencioso en lo que digo, no es que yo escriba a Cuba, es que yo escribo sobre Cuba. Y escribo lo mejor que puedo, sobre lo que puedo, como puedo, porque siempre hay límites de conocimiento, de capacidad, de talento, pero bueno, yo hago mi mejor esfuerzo y siempre digo que cada uno de los libros que yo he escrito es el mejor libro que he sido capaz de escribir en el momento que lo he escrito. Y si no es mejor, no ha sido por falta de esfuerzo, ha sido por falta de talento. El esfuerzo siempre ha estado. Bueno, y hay una crónica muy sabrosa de leer que es con respecto al reggaetón. Usted nos habla del reggaetón y nos hace pensar efectivamente que Cuba ha sido una isla musical, es un país de música por excelencia. Y cómo se ha implantado ese reggaetón allí que usted no lo describe de muy buena manera, no le gusta mucho el reggaetón. Mira, mira, ocurre, esto es un fenómeno caribeño, es un fenómeno de todo el área del Caribe. Y de pronto en un territorio de tanta riqueza que aparezca un fenómeno musical como el reggaetón, que tenga la sentación que tiene, que además haya tenido la larga vida que ella va teniendo, es un fenómeno bastante asombroso. Porque si en lo musical es bastante limitado, a veces en la parte lírica sus letras, sus versos, pueden tener una determinada calidad, pero a veces están muy lejos de cualquier calidad posible. Entonces resulta un poco extraño que haya ocurrido ese fenómeno, pero bueno, el resultado de una evolución, de unas generaciones que se expresan de una determinada forma. Y yo siempre tengo mucho miedo a la hora de juzgar determinados procesos de cualquier tipo, pero en el caso de los artísticos especialmente, porque a partir de los gustos de uno, uno puede prejuiciarse demasiado al juzgar determinados acontecimientos, movimientos, actitudes respecto al arte. Entonces uno debe ser cuidadoso, pero también la opinión es la opinión. Y mi opinión es que es como una degradación de toda esa riqueza cultural que a través de la música ha expresado el Caribe a lo largo de varios siglos. ¿Y se puede escribir escuchando reggaetón todo el día? El reggaetón del vecino. No, no, no. No se puede escribir oyendo reggaetón, no. Eso no. Leonardo, hace poco más de un año se produjo en su país una protesta muy amplia contra el gobierno de Cuba. Esa explosión tuvo mucha repercusión, no más en Cuba, sino también en el exterior. Para ustedes eso es un fenómeno que también puede ser materia para sus libros. Por supuesto. Yo creo que cualquier acontecimiento... ¿Y cómo narrarlo? Bueno, ¿cómo narrarlo? No lo sé porque no lo he intentado en una novela. Creo que en algún momento, por ejemplo, en mi libro más reciente, el anterior, el penúltimo libro, Como polvo en el viento, se habla de unas protestas que ocurrieron en el año 1994 en Cuba. Se ocurrieron fundamentalmente en la zona de La Habana, alrededor del malecón y de esa agua por todas partes, muy visible en el muro del malecón. Y hablo de esas protestas. Creo que en algún momento puede que afloren en mis libros. Es un acontecimiento que ha marcado la historia contemporánea de Cuba, la más reciente, y creo que sí, que perfectamente es una materia novelable. ¿Están los proyectos de escritura? Bueno, en estos momentos todavía no estoy pensando una nueva novela. He terminado muy cansado la novela anterior y entonces cuando yo termino un libro prefiero darme un tiempo antes de empezar otro. La experiencia me dice que si empiezo a escribir muy cerca un libro o de otro, de alguna manera sigo escribiendo el libro anterior. Entonces me tomo un tiempo. Y lo que hago generalmente es que preparo un libro como hago por todas partes, escribo algún ensayo, escribo para el cine, doy un curso, doy conferencias y trato de darme un tiempo antes de entrar en otra historia. Y ahora mismo tengo dos o tres esbozos muy primarios, muy primarios de ideas que no sé de qué forma los voy a escribir, pero ya me lo plantearé en su momento. Bueno, pero eso es una promesa de que seguirá... No, no, voy a seguir escribiendo. Escribiendo y en Cuba. Yo necesito escribir, es mí. A ver, tengo un amigo escritor que me dijo un día, bueno, en cualquier momento me voy a jubilar. Y me dijo, me voy a jubilar. Y me cuenta que después, el día que se jubilaba, se levantó por la mañana, se tomó un café, leyó los periódicos, miró por la ventana y dijo, bueno, ¿y qué hago ahora? Y se sentó y se puso a escribir otra vez. Creo que a los escritores la jubilación muy difícilmente nos corresponda. Bueno, con esa promesa de que usted no se va a jubilar por ahora, terminamos esta entrevista agradeciéndole a Leonardo Padura por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros seguimos aquí en el Festival Biarrita América Latina y vamos a mostrarles ahora los principales premios de la competencia cinematográfica. Colombia se llevó el premio El Abrazo al Mejor Largometraje por la cinta Los Reyes del Mundo, de Laura Mora. La película relata la historia de Ra, un muchacho de la calle que emprende con sus amigos un viaje de Medellín al Bajo Cauca para recuperar las tierras que le fueron robadas a su abuela, una desplazada del conflicto armado. Laura Mora no pudo estar en la premiación pero Carrusel de las Artes había conversado con ella sobre los reconocimientos que ha recibido su película. Para mí definitivamente el arte en general, el buen arte debería ser político y con eso no quiero decir militante y a mí me atravesa mucho la obsesión sobre la justicia. Esos premios son una posibilidad de que se vea la película, de que la película pueda viajar más y pueda tener un diálogo más amplio con el público en el mundo. Estamos muy emocionados, pero yo todavía no me lo creo mucho. Extorsión, secuestro, robo de material clasificado, lindo laburo, tres voces. El premio del jurado fue para una comedia negra argentina, Punto Rojo, de Nicanor Loretti, quien hizo reír al público con esta cinta que mezcla thriller, mucha creatividad visual y pasión por el fútbol. La verdad que fue increíble verla con el público de Biarritz, porque es un gran público, mucha gente va a ver todas las películas, es una sala enorme, siendo una película subtitulada de humor, donde hay humor negro y la reacción, las risas del público con el humor fue muy gratificante, la verdad. El jurado presidido por el director francés Éric Lartigo se felicitó por la fuerza del cine latinoamericano. Lo que más nos emocionó a todos en el jurado es ese espíritu desesperado, al mismo tiempo libre del cine latinoamericano. Vimos a una América Latina que sigue estando conmocionada y al mismo tiempo que es súper potente. Terminamos este carrusel de las artes con el grupo brasileño Asimute en concierto aquí en el Festival Biarritz América Latina. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rocco! ¡Gracias! 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 Gracias.